Castilla y León ya tiene tres capitales de provincia confinadas, al margen de otros municipios algo más pequeños, pero ojo hoy con los datos de Burgos y de Aranda de Duero, porque las próximas horas son determinantes para ellos. Si nos tienen que cerrar, pues qué remedio, ¿no? Todo sea por sobrepasar la pandemia lo mejor posible. Pero venían diciendo hace tiempo ya. Burgos, Miranda, Aranda... No nos toca más que aguantar, aguantar y responsabilidad. Muy buenas tardes. Ellos, los que acaban de escuchar, son burgaleses que ven cómo planea la sombra del confinamiento sobre su ciudad. Ya se han superado allí todos los criterios que se acordaron con el Ministerio de Sanidad. Noelia Ordóñez. La incidencia acumulada supera ya los 500 casos por cada 100.000 habitantes en Burgos Capital y en Aranda de Duero. Todo hace prever que en las próximas horas la Junta de Castilla y León tomará la decisión de confinar ambas localidades. Hoy, con 243 nuevos positivos, Burgos es la provincia que registra las peores cifras de Castilla y León. En el resto de Europa la pandemia también se ha desbocado. París y otras grandes ciudades francesas tienen fijado un toque de queda nocturno. Se acabó la fiesta para ellos. Alemania e Italia también han superado su propio récord y planean más restricciones. La inmensa mayoría de las empresas que hay en Castilla y León son familiares. Negocios que pueden llegar a ser muy rentables pero que a veces están envenenados por los conflictos que provocan. Los que saben del tema nos dicen que lo mejor es crear protocolos de actuación para que lo que unen los genes no los separen las cuentas. Aconsejable prevenir y prevenir con pactos de socios, estatutos de la sociedad bien hechos y protocolos bien hechos también, bien asesorados. Ya en empresas de un cierto tamaño se exigen por ejemplo cinco años en equipos de dirección de otros sectores. La falta de relevo entre generaciones hace que algunas de las empresas más potentes acaben a la venta. Hay páginas especializadas en estas operaciones aunque son escrupulosamente confidenciales. La pandemia ha hecho comunes algunos gestos y otros casi los ha desterrado. Cada vez utilizamos menos por ejemplo las máquinas de vending. Hay menos gente en las oficinas y menos movimiento en aeropuertos o edificios públicos. Las empresas de máquinas expendedoras han reducido sus ventas casi a la mitad. Hoy hemos vuelto a amanecer con frío por debajo de los 5 grados en casi toda la comunidad pero esta tarde será de sol y temperaturas algo más suaves. De hecho superaremos los 20 grados en casi toda Castilla y León. Vuelve a subir el número de fallecidos por coronavirus en nuestra comunidad. Hoy son 22, 20 en hospitales de Castilla y León y dos en residencias. Baja eso sí el número de infectados respecto a ayer aunque a pesar de ser domingo no descendemos de los mil contagios. Y con todos los datos sobre la mesa, la lupa enfoca hoy especialmente a la situación de Burgos Capital y también de Aranda de Duero. En ambas localidades se han superado los criterios para que sean confinadas. Noelia Ordóñez. Buenas tardes. La situación epidemiológica lleva disparada en Burgos varios días. La tasa de incidencia supera ya los 500 casos por cada 100.000 habitantes en Burgos Capital y también en Aranda de Duero. Ahora habrá que ver si la Junta de Castilla y León decide confinar ambas localidades en las próximas horas pero todo apunta a que será así porque hoy con 243 nuevos positivos, Burgos es la provincia que registra las peores cifras de Castilla y León. Pero eso sí, no es la única zona que preocupa en la comunidad. Nos vamos en directo hasta Benavente en Zamora, Alba Villalba. Buenas tardes. Así es. Benavente también está viviendo unas semanas muy complicadas debido al COVID-19. En los últimos 14 días ha alcanzado los 553 casos por 100.000 habitantes en la zona norte, el área básica de salud que más preocupa en la localidad. Por ello, se pide a los vecinos prudencia y también responsabilidad individual y se advierte del peligro por contagio comunitario. En un bando municipal, el alcalde ha recalcado todas las prohibiciones y ha advertido que en el caso de no cumplir con las medidas establecidas, habrá sanciones. Si los datos continúan aumentando y los casos positivos siguen incrementándose en esta zona, no se descartan tomar medidas más restrictivas. El número de contagios y casos positivos por COVID-19 aumenta de forma preocupante en esta localidad. La situación, dicen, es complicada y muy peligrosa. No entro en bares, no salgo, porque tengo miedo. Para la zona del norte está muy cargado todo. Benavente en sí no es, yo creo que abarca la comarca, entonces claro, por eso hay tanta cantidad, porque abarca muchos pueblos. Una cosa muy desconocida y todos tenemos que pasar por él tarde o temprano. En un bando municipal emitido a través de redes sociales, el ayuntamiento pide responsabilidad a sus vecinos. Es un momento difícil para todos, pero no queda otra que usar la responsabilidad que pide el ayuntamiento y aguantar el tirón. Poner un poco de nuestra parte cada uno para conseguir que esto no vaya más, claro, y superarlo. Hay que ir a por ello, porque es que si no, como no seamos nosotros los que lo frenemos, no sé, esto va a ser un caos. Porque este virus, señalan, hay que frenarlo entre todos. Como nos metan otra vez en casa, se me cae la casa. Una situación de peligro que de continuar así requerirá medidas mucho más estrictas y cerca del confinamiento para los vecinos de Benavente. Los salmantinos comenzaban ayer su confinamiento perimetral y solo en ese primer día la policía local ha sancionado a 26 personas en los controles de acceso y salida de la capital. Recuerden que nadie puede salir ni entrar sin una causa justificada. Y más actos irresponsables allí, porque la policía también tuvo que desalojar una fiesta con 13 personas en un mismo domicilio de Salamanca. La Policía Municipal de Valladolid ha levantado acta de sanción en una veintena de domicilios por reuniones de más de seis personas. Los agentes aseguran que ha sido una noche movida, con numerosas llamadas de vecinos que avisaban de mucho ruido de música alta en algunas viviendas de sus edificios. Y les recordamos esos casos de Castilla y León. Les decíamos que vuelve a subir el número de fallecidos en las últimas 24 horas. Son 22 personas en total y el número de casos llega en este caso a los 1.084 nuevos positivos en Castilla y León. En el resto de España sube la curva de infectados y también la de fallecidos en Cataluña. Son 2.835 positivos y 16 muertes en las últimas 24 horas. Crecen los casos también en Murcia, 643, y allí hay un fallecido más que ayer, son 3. Además, 3 personas han muerto en Galicia y en Cantabria y una en Baleares y Ceuta. 9 de la noche y este era el aspecto que presentaba una calle de París. 12.000 agentes han controlado que se cumpliera el toque de queda decretado por el gobierno francés en varias ciudades. Esta medida va a durar un mes. A las 6 de la mañana ha terminado ese toque de queda en Francia. Los gobiernos de todo el mundo trabajan para frenar una curva de contagios que no deja de crecer. En varios países se han registrado cifras récord desde que comenzara la pandemia. El mundo ha alcanzado un triste récord por primera vez desde el inicio de la crisis sanitaria. Más de 400.000 personas se han infectado en un solo día. En Francia, los parámetros que miden la pandemia siguen empeorando mientras el país ha vuelto a marcar un nuevo récord de casos diarios. Más de 32.000. El gobierno italiano anunciará nuevas medidas al rozar los 11.000 nuevos infectados en 24 horas. Y Alemania ha notificado este domingo 5.587 casos de coronavirus. Son 2.000 casos más que hace una semana. En este país, el presidente se encuentra en cuarentena por el positivo de un guardaespaldas. Los ministros de Exteriores de Austria y Bélgica han dado positivo. Pudieron contagiarse durante una reunión de ministros en Luxemburgo el pasado lunes. Y en Portugal, aunque bajan los contagios diarios, siguen registrando más de 2.000 casos nuevos. Tampoco se quedan al margen los países del este de Europa. Eslovenia y Bosnia-Herzegovina baten récords mientras Eslovaquia planea hacer pruebas de COVID a toda la población. Marruecos ha alcanzado los 60 decesos por primera vez. Y en India están al borde de superar los 7 millones y medio de contagios en lo que va de pandemia. Hola, soy el mago Héctor Sansegundo y os recomiendo que hagáis caso de las 3M frente al COVID. Manos, lávate las manos, metros de distancia y mascarilla. Porque frente al COVID no hay un truco que valga. Ese mago segoviano que acaban de ver es el protagonista de la última campaña del Ministerio de Sanidad en la que recuerdan que si no seguimos las recomendaciones sanitarias ponemos en peligro nuestra vida y la de los demás. Va dirigida esa campaña especialmente a los jóvenes. Es totalmente a favor y que es lo que hay que hacer. Hay que seguir protegiéndonos. Es algo chungo de verdad y hay que tener cuidado. No hay truco. Y es verdad que hay que mantener la distancia social entre todos y que es bueno llevar la mascarilla, aunque no guste a todos. Nueva aplicación móvil para complementar al radar COVID. Sensei está dirigida en especial a las personas con problemas respiratorios. A través de ella podrán detectar síntomas tempranos, diferenciar entre enfermedades respiratorias o ayudar a su médico para un mejor diagnóstico. Con nuestro diario de salud respiratoria podemos controlar el entorno donde un paciente o un usuario está. Por lo tanto, le podemos decir qué polución, qué polenes y qué virus respiratorio se está respirando. No solo COVID, sino reinovirus, influenza como la gripe. El impacto que ha tenido la crisis sanitaria en España sigue llamando la atención a The Lancet, una prestigiosa revista científica. Cree que entre los motivos para que nuestro país se haya visto tan golpeado está la rápida desescalada que vivimos en junio y la polarización política. Lo que se publica en revistas científicas como The Lancet centra después las miradas de los investigadores. Sus conclusiones son casi las líneas maestras que luego sirven como pilares para otros estudios. Hoy nos preguntamos qué hay detrás de esa influencia editorial. Sara Gil, de 25 años, investiga sobre el cáncer de páncreas y tiene un sueño. Obviamente publicar en Lancet o en Nature o Science son las revistas en las que todo el mundo quiere publicar. The Lancet, que en español significa el bisturí, es la que lee toda la comunidad médica internacional, una especie de biblia de la profesión. Y este es un paper, un artículo científico, cuatro o cinco páginas que te pueden llevar a la gloria. Si es válido, si es novedoso, si aporta algo, si lleva el límite de lo conocido, un poco más allá. The Lancet es británica e investigadores de Castilla y León se han hecho ahí un hueco. Su prestigio y el del resto de las top es siempre una carrera de fondo. Esas revistas construyen su prestigio a lo largo de muchos años con editores de gran nivel, con listas de revisores de mucho nivel. Cuando un artículo se publica ahí genera un bombazo en la comunidad científica. Después los laboratorios se ponen las pilas. Se inicia así el proceso para llegar a lo más ansiado, encontrar una verdad, un nuevo escalón en el conocimiento humano. Cerca del 90% de las empresas que hay en Castilla y León son familiares. La supervivencia en este tipo de sociedades es menor que en las que no hay vínculos de sangre. Los principales escollos son la sucesión y la toma de decisiones. Los expertos aconsejan prevenir y crear protocolos familiares. El primer error dentro de una empresa familiar son las duplicidades en los cargos. Buscar puestos de trabajo para todos ellos. La tensión se agrava a la hora de repartir el poder. Los miembros del Consejo de Administración son elegidos por la Junta General de Accionistas por mayoría del capital. Por tanto, si el padre mantiene la mayoría del capital o el padre de acuerdo con otros de los hijos, porque hay uno que por la razón que fuere no les parece oportuno que siga allí, claro que pueden tomar un acuerdo de cesarle. Y cuando los sentimientos se mezclan con los negocios se originan los conflictos. Relaciones sentimentales, relaciones de pareja, divorcios, etc. Por ahí puede haber, pero como en cualquier otra familia, que no tenga una empresa. Hay casos en los que se relega el puesto de director general a una persona externa a la empresa que trabaje con objetividad e imparcialidad. Pero para evitar dires y diretes, la solución es... ...prevenir con pactos de socios, estatutos de la sociedad bien hechos y protocolos bien hechos también, bien asesorados. Aunque hay casos imposibles. Y por muchas reglas que se hayan puesto, pues son difíciles de solucionar. Y solo queda vender. A veces la pasión por los negocios no es hereditaria. Únicamente el 3% de las empresas familiares en España sobreviven a la tercera generación. El terreno del vino ha sido uno de los más fértiles para la cosecha de batallas familiares. Cuando el fundador del grupo pesquera, Alejandro Fernández, se separó de su mujer a los 86 años, comenzó un proceso de rencillas. Y estoy al pie del cañón, todavía. Tres de las hijas decidieron unir sus fuerzas con la madre, mientras que el padre se quedó solo con el apoyo de otra de las herederas. Llegaron a prohibir la entrada a las instalaciones del patriarca, que este año ha vuelto a denunciar a su familia porque asegura que vendimian en un terreno que es de su propiedad. Los problemas en Vega, Sicilia, comenzaron hace ya una década. El padre decidió que una de sus hijas se quedara como accionista mayoritaria del grupo Eulen. El resto de hijos heredarían a partes iguales la bodega a través de una sociedad. Las bodegas tienen que estar en permanente evolución. Años después, y con el fundador ya fallecido, los litigios continúan. Pero se arreglará todo. En el caso de bodegas Emilio Moro, el conflicto llega precisamente por el uso de ese apellido, Moro para otros vinos, los de Carlos Moro, de Matarromera, un asunto de marcas y propiedad intelectual. En plena Rivera del Duero, la bodega Viña Pedrosa tampoco se libra de estas guerras familiares. Los hermanos Pérez Pascuas demostraron durante años el buen hacer de un negocio de estirpe, hasta que dos de ellos decidieron despedir al sobrino enólogo. Llegó a tener prohibida la entrada a su negocio la dueña de la galletera Gullón en Aguilar de Campó, que permanece en manos de la familia fundadora, hasta el punto de verse obligada a celebrar una junta de la empresa en un coche. En este caso, además de los enfrentamientos entre los hijos de María Teresa, cobra un protagonismo la figura del que ella misma designó como director general, un hombre que nada tenía que ver con la familia y que ganó un juicio por el que se le indemnizó con 9 millones de euros. La falta de relevo entre generaciones es una de las causas que llevan a vender negocios que han sido rentables durante décadas, pero que acaban en un punto muerto. Lo vemos con numerosas bodegas de Castilla y León. Hay páginas especializadas en la venta de esas instalaciones, con terreno y marca incluidos. Rastreamos por internet y la búsqueda nos lleva a portales donde se ofertan bodegas, muchas en grandes denominaciones de nuestra comunidad. Hay una en la ribera del Duero, que es una bodega espectacular, que la tenemos a la venta, es una bodega con una historia increíble, con muchas hectáreas de viñedo, con vino de calidades y cepas de hace muchísimos años. Pero en ningún momento nos dicen la marca o el vino que asocian a esa venta. Si sale al exterior que esa bodega está a la venta, el número de botellas que vende puede ser mermado, entonces no les interesa, a no ser que la bodega esté parada, totalmente paralizada, que normalmente no suele ser el caso. Estas páginas firman estrictos contratos de confidencialidad con los potenciales clientes. En la mayoría de los casos las compran inversores del mismo sector, pero no siempre. Son ajenos al sector vitivinícola y que quieren una inversión en un sector de la alimentación o el sector del vino. Americanos, japoneses, están interesados en negocios que no siempre son tan rentables como parece o con falta de relevo generacional. Los hijos no quieren regentar el negocio y entonces estas bodegas de precios muy asequibles. Hay unas de 600.000 euros y otras de 3 o 4 millones de euros. En la esencia de proyectos como los suyos, además, recuperar el ritmo económico de las zonas rurales. En León ya ha empezado la recogida de la cosecha de maíz. Nunca antes se había llegado a la plantación de más de 74.000 hectáreas. Cifra de récord, por tanto, y con los precios también al alza. Jesús Rodríguez. Buenas tardes. La provincia de León vuelve a colocarse como líder en la producción de maíz en España. Esta va a ser una temporada de más con récord de producción. Se va a acercar a las 900.000 toneladas. Va a ser la mejor cosecha de maíz de la historia en la provincia de León, con cerca de 75.000 hectáreas y una faturación de 160 millones de euros para un sector que cuenta con más de 2.000 profesionales en zonas como esta de la localidad de Aceves del Páramo. Los rendimientos este año entran dentro de la normalidad, lo que son los rendimientos por hectárea. Otra cosa es que estamos aumentando superficie y vamos a tener una producción histórica en el torno de las 900.000 toneladas, ya acercándonos al millón de toneladas. El 25% del total nacional y el 60% de la comunidad autónoma. Son días de intenso trabajo con las máquinas cosechadoras antes del secado del maíz para su comercialización. Y al ser de alta calidad, pues tiene varios destinos. El principal destino son las fábricas de piensos. También el bioetanol que se produce sobre todo en la factoría de Salamanca. Incluso antes del secado también existe la posibilidad de su uso como alimento del ganado. El maíz húmedo, solo es el grano, solo se coge el grano y se mete en estos chorizos que fermentan y se les da de comer al ganado. Y entonces el ganadero, como todo lo hace casero, pues los costes de producción suben mucho más bajos. Una gran cosecha y la limitación incluso para crecer más en el número de hectáreas de este cultivo por las limitaciones que impone la Unión Europea. Con los ERTE, el teletrabajo y los confinamientos, también porque viajamos menos, el sector de las máquinas expendedoras, las de alimentos y bebidas, ha visto cómo caen sus ventas. Calculan que han bajado un 40% y temen que no vuelvan a recuperar las cifras que tenían antes de la crisis sanitaria. Consumimos menos de las máquinas expendedoras. A mí me ha bajado la facturación a un 20% de lo que hacía antes. Felipe tiene una veintena de máquinas de vendín repartidas entre ayuntamientos, gimnasios y centros de llamadas como este. Antes las reponía dos veces al día. Ahora mismo, si venimos una vez cada dos días, sería suficiente. En parte a causa del trabajo a distancia. En este centro de llamadas hay 80 trabajadores, de los 500 que habría normalmente el teletrabajo está pasando factura a estas máquinas expendedoras. Durante el confinamiento nuestras ventas bajaron alrededor del 50%. Daniel forma parte de una empresa familiar que cuenta con más de 4.000 máquinas repartidas también fuera de Castilla y León. Estamos en hospitales, en aeropuertos, universidades, que es uno de los sectores más castigados. Ellos insisten en los seguros, que son los procesos de distribución. Prácticamente los toca una persona y van a la máquina directo al consumidor final. Y aunque los datos económicos dicen no son tan malos como en una gran capital. Este sector va a ser complicado que vuelva a estar aquí como estaba antes. Lo cierto es que estos productos cada vez caen menos. Esta mañana se ha celebrado un homenaje a las víctimas de la COVID en la Puerta del Sol, en Madrid. 60 de esas víctimas mortales no han sido reclamadas por nadie. El acto ha estado presidido por la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que el virus continuará haciéndome ella y que hay que seguir haciéndole frente. Toca también asumir que este virus va a seguir un tiempo entre nosotros y que nos vamos a tener que emplear a fondo para seguir salvando vidas mientras reactivamos nuestra economía. Porque muchas familias lo han perdido todo y nos necesitan. El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha mantenido esta mañana una reunión con miembros del Comité de Dirección de Segovia. Ha pedido que Pedro Sánchez ayude y que no genere más problemas en esta crisis. Además, ha adelantado la propuesta normativa que va a presentar mañana el PP para la renovación del Poder Judicial. Para Sánchez e Iglesias, la separación de poderes consiste solo en separar los jueces que les gusta de los que no les gusta. La propuesta que hacemos mañana permitirá elegir libremente a los jueces entre los propios jueces y que Podemos tenga en todo esto la misma intervención y repercusión que ha tenido en la fusión de Bankia y CaixaBank. Es decir, ninguna. Y hay quienes se dedican a desinformar, a inquietar a la sociedad española y lo peor, a utilizar un elemento de la política nacional para confundir en Europa e incluso para decir que están en riesgo. Después de tres meses y medio de negociaciones, el Partido Socialista y Ciudadanos han conformado un gobierno de coalición en Burgos. Se dividirá en cinco áreas y Vicente Marañón, el portavoz de la Formación Naranja, será vicealcalde. En Ávila, medio centenar de personas se ha concentrado para mostrar su rechazo a la monarquía y a la inviolabilidad del rey. Una protesta que se suma a las convocadas por el Encuentro Estatal por la República en toda España. Fue una de las peores tragedias en la historia ferroviaria del país y la peor, sin duda, de Salamanca. En diciembre hará 55 años del accidente de Villar de los Álamos que dejó oficialmente una treintena de muertos. El periodista salmantino Paco Cañamero recuerda ahora ese siniestro en la obra Fado entre encinas. Es entonces cuando el fogonero grita Antonio, Antonio, se nos viene encima el sudo expreso. El maquinista se reincorpora rápidamente y de un salto intenta tocar la bocina en señal de auxilio. Pero solamente ve una inmensa mole negra que inevitablemente va a colisionar contra ellos. Así narra Paco Cañamero el choque frontal entre el sudo expreso y un tren ligero que se saldó con treinta y dos muertos oficiales, aunque serían muchos más, marcando para siempre la memoria de la comarca. Vas hablando con la gente y llega el momento que esa inquietud le quiere dar salida en una obra literaria. Quizás porque la historia que se ha vivido sobre todas estas tragedias que dejan tanto pozo. En forma de novela, Cañamero recurre a testimonios como el del Guardia Civil Julián Moro. Tenía 16 años y estaba en la academia en el momento del siniestro. Realmente, Paco, mira, que ha pasado esto, debes de ponerte la ropa y venirte para allí a ver lo que ocurre, si puedes echar una mano, porque esto era un hervidero de personal, y de chillidos y de todo. ¿Qué hacemos con la persona que está muerta? Yo dije, bueno, pues vamos a irnos a colocar ahí delante de la estación. Dicen que cuando meses después un tren se llevó de vuelta a Portugal, a los supervivientes toda la ciudad salió a despedirlos así. Otro cine que cierra sus puertas en Castilla y León por culpa de la pandemia, aunque esta vez, por lo menos, es de forma temporal. El mítico cine Ortega ha decidido paralizar su actividad en Palencia y solo abrirán para eventos especiales. Nacho Blanco, buenas tardes. Buenas tardes, eso me temo. Con más de 80 años de trayectoria a sus espaldas, este cine ha sobrevivido a todo tipo de contratiempos. Sin embargo, el COVID ha hecho mella, y no solo por las restricciones, sino por la falta de estrenos de peso. Será un cierre parcial, eso sí. No proyectará películas, pero sí acogerá en el futuro festivales y ciclos musicales, aunque sea con limitaciones. Sus responsables recuerdan que en estas salas no se han producido contagios e invitan al público a acudir sin miedo, pero con respeto. La limitación de aforo en las salas de cine ha provocado una drástica reducción de ingresos en el sector. La incertidumbre y el retraso de los grandes estrenos tampoco ayuda a los exhibidores. Al haber menos estrenos, pues es muy difícil comprar todas las salas. Entonces hemos decidido juntar todos los estrenos y toda la actividad de cine en la avenida para reducir gastos principalmente. Esto ha llevado a cerrar por primera vez al celuloide las puertas de un cine histórico en Palencia, el Ortega, que inspiró y protagonizó una cinta premiada con el Goya, el mejor documental, rodado precisamente por un miembro de la familia Margareto. Nunca lo hemos hecho, yo que lo conozca no. Si es verdad que ya desde hace unos años, ya cinco o seis, sí que cerramos en Nochebuena y en Nochevieja. Es el único momento en el que cerrábamos los cines. Y esta no es una situación única entre las salas de cine. En España estamos hablando de una bajada de un 70 o un 75%. Al menos en el caso del Ortega no es un cierre definitivo, sino parcial, ya que prevé acoger otro tipo de espectáculos. Terroríficamente cortos, que se va a celebrar, se va a celebrar en Ortega. Después tenemos el festival de jazz, que se va a celebrar en Ortega. Y algún otro evento que también se va a celebrar en la sala grande allí. Más que ayudas, lo que reclaman para sobrevivir son menos restricciones y que lleguen los esperados estrenos. La colocación de esta escultura que ven a mi espalda ha reavivado las diferencias históricas entre dos localidades de Pinares, en Soria, Duruelo de la Sierra y Cobaleda. La obra en cuestión hace alusión a los picos de Urbión, ya lo ven, pero los sitúa solo en Cobaleda. Y sus vecinos más cercanos lo ven casi como una apropiación. Fernando Orte, muy buenas tardes. ¿Cómo surge la controversia? Buenas tardes. Pues la polémica ha surgido por la ubicación de esta escultura a los pies del Pico Urbión dentro de un parque natural. Duruelo de la Sierra defiende que uno de los picos está en su término municipal, pero en Cobaleda difieren de esta postura y recalcan que cartel que han colocado hecho en Forja se ubica en su término municipal y que solo busca que sirva como fotocall para los montañeros y visitantes que llegan hasta este paraje a más de 2.100 metros de altitud. Es la estatua de la discordia. A los pies de los picos de Urbión hace alusión a una de las cumbres de la provincia, pero también incluye el nombre de Cobaleda. Por eso en Duruelo de la Sierra no ha gustado demasiado. Creo que lo lógico es que no le hubieran puesto el cartel, porque realmente, bueno, si son los picos de Urbión, tanto son de Cobaleda como de Duruelo. Eso son cosas de los de Cobaleda que siempre quieren quedarse con lo que no es suyo. O sea, eso no es nuevo. Ya se quedaron con lo de Minuesa, con cachos de Duruelo. Siempre el pico de Urbión ha estado en Duruelo y es de Duruelo. Ambos municipios, que apenas separan 4 kilómetros de distancia, están gobernados por el PSOE. En Cobaleda no comparten la postura del alcalde de Duruelo y tratan de quitar hierro al asunto. Está en el término municipal de Cobaleda, como otras están en otros términos y nadie desde aquí se les ha quejado. Dicen que se daña la imagen del parque. Yo creo que es un transformador que no hay que darle mucha importancia. Hay que potenciar turísticamente toda esta zona de otra forma diferente. Pues está claro, con una escultura fotocom para que la gente se haga fotos en las redes sociales y las redes sociales hagan de lanzamiento a esta zona. De momento la escultura va a seguir ahí hasta que la Junta se pronuncie y diga si cumple o no los requisitos de imagen del Parque Natural de la Laguna Negra y los circos glaciares de Urbión. La Catedral de Segovia acogió ayer el concierto homenaje a San Frutos. Durante más de una hora se pudo escuchar por primera vez en tiempos modernos música que llevaba siglos custodiada en el archivo del Templo Segoviano. Poco a poco la cultura va aclimatándose también a las nuevas restricciones y afortunadamente se siguen estrenando espectáculos. Anoche en Salamanca, Jess Martins alzó a las tablas su última obra, Marcelín, vida de un payaso. Es una apuesta muy valiente. Hoy en día, dadas las circunstancias, el apostar por una... estrenarla en este tiempo y bueno, hacer al menos que la gente durante una horita se vada del problema real que nos ataña a todos. Y así como están viendo, a través de diferentes lenguajes artísticos y con el humor gestual como hilo conductor, Jess Martins se metió en el papel de Marcelín, el que fuera considerado el mejor payaso del mundo en el siglo XX. Con su espectáculo les dejamos más información a las 8 y media y en ciltv.es. I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very high...